Hola que tal gente de YouTube, hoy les traemos la solución y vamos a abrir el pack en la cuenta de Lexus que nos lo dejó del Tots garantizado de la League On Este pack vale 79 mil monedas en Xbox y 90 mil en Play Está un poquito más caro pero por el tema de las medias ya saben que suben de precio Aquí pueden poner en la lateral izquierda cualquier media 84 y les va a funcionar Y aquí cualquier lateral de media 82 y listo Incluso podrían poner un medio de media 82 o medio derecho Porque como ven tenemos 6 de química extra Ahí podrían probar tratando de ahorrarse alguna media o algo así Así que vamos a empezar Anthony López en portería, 10 mil en Xbox, 12 mil en Play Mario Fernández, 2 mil 500 en ambas consolas Pepe, 24 mil en Xbox, 45 mil en Play Rubén Díaz, 1 mil 700 en Xbox, 1 mil 200 en Play Hamsik, 6 mil 500 en Xbox, 7 mil en Play Danilo Pereira, 6 mil 500 en Xbox, 6 mil en Play Rubén Neves, 2 mil 900 en Xbox, 2 mil en Play Joao Mutinho, 12 mil 500 en Xbox, 11 mil 500 en Play Fitzy, 10 mil en Xbox, 9 mil en Play Volant, 2 mil 400 en Xbox, 3 mil 900 en Play Y por último Mario Gotze, 2 mil 500 en Xbox y 2 mil 400 en Play Y con esto completamos la plantilla y pues vamos a abrir el sobre a ver que nos toca Aquí estamos ya con el sobre gente, vamos a abrirlo Vamos a, aquí puede ser cosas interesantes, Neymar, Mbappé, cosas muy buenas Vamos a darle a ver que sale en este sobre Y pues con este sobre nos despedimos, dejen su like, comenten y suscribanse para estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y también en mi Twitch que está en la descripción Que igual se me ayudaría muchísimo Vamos a ver que es, que es el francés Marroquí de la League One Ay gente Abdelhamad Abdelhamid No, malísimo este Abdelhamad 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 No, creo que es prácticamente De lo peor que puede salirte Abdelhamad Así que, mala suerte en este sobre Pero pues, ustedes prueben suerte, no es caro el sobre Así que, suerte y hasta el siguiente video